Bienvenidos, nos encontramos en Don Vinos... ...Don Vinos es una pequeña tapería gastronómica... ...situada en Mala Capital, en el barrio emblemático de La Victoria... ...donde ofrecemos, aparte de nuestro rutilante, culto al vino... ...toda una selección de tapeo gastronómico... ...para todos los paladares selectos... ...hoy vamos a proceder a catar los vinos de la bodega Tierra de Mollina... ...Tierra de Mollina pertenece a un grupo... ...en el que están incluidos tanto la cooperativa Virgen de la Oliva... ...como el grupo Ojiblanca... ...y se dedican tanto a la renovación de vino... ...que vamos a catar siguientemente... ...más aceites y aceituna de mesa... ...la bodega está situada al norte de la provincia de Málaga... ...en Mollina... ...en este caso vamos a probar el heredero... ...de uno de los referentes ancestrales... ...de la bodega Chols, Carpe Vino... ...elaborado 100% con uvas Pedro Jiménez. Se muestra visualmente con un color amarillo pajizo... ...con tonos dorados realmente brillantes... ...totalmente limpios... ...en plano aromático se muestra muy 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 floral... ...con recuerdos al baricoque y a frutas en almíbar... ...pacificadas, orejones, ciruelas... ...agitamos y encontramos toda la profundidad... ...de la fruta pacificada... ...y en la boca... ...ataque dulce... ...muy bien equilibrado por una buena acidez... ...un buen carácter alcohólico... ...recuerdos frutales... ...al lychee sobre todo... ...melón... ...este es uno de los vinos que podríamos definir... ...como tremendamente versátiles... ...porque nos pueden encajar en cualquier punto de la comida... ...nos puede encajar con el aperitivo... ...con un poco de foamy quit... ...acompañado con unos chips de almendra... ...y un poco de mermelada de zarzamora... ...pero también nos puede encajar con algunos postres... ...que no sean excesivamente dulces... ...y que nos muestren buen equilibrio de acidez... ...como por ejemplo... ...esta crema soufflé... ...acompañada de... ...una crema de maracuyá o fruta de la pasión... ...con Carpe Diem... ...nos trasladamos al 1809... ...pero con los vinos malagueños llevados hasta la actualidad... ...Carpe Diem nos demuestra el buen hacer... ...de la bodega malagueña Tierra de Mollina... ...la cual podéis encontrar en Don Vino... ...y acompañada de todos nuestros manjares... ...y a ver... ...y a ver... ...y a ver... Gracias por ver el video.